El verano ya está empezando y las guiáles se están preparando Este tema es verano activo, hace que las guiáles se muevan bien rico Bien afu y bien exquisito, el verano está imperativo Ando fugao de mi casa y es lío Ellas quieren romper, cuando empieza el verano la guiá les luce en su cuerpo Bien cruel, y los manes armando su croquis como la pueden coer Tan viendo todo tipo de material Quieren romper, cuando empieza el verano la guiá les luce en su cuerpo Bien cruel, y los manes armando su croquis como la pueden coer Tan viendo todo tipo de material Esto es verano activo, tú sabes cómo te digo Ve a mujeres bien hermosas luciendo su ombligo Las mujeres al verano le dan el toque Así como el raspado siempre con su cirugía Chetada para el liso que a ella la toque La vaina se puso caliente Y las gales se encuentran ardientes Con su vestido de baño Bien apretado y metido en la Cuando tienen de malla Ella sabe que tienta y se tapan con toalla Quieren romper Cuando empieza el verano la galeф luce en su cuerpo Bien cruel Y los manes armando su croquet Cómo la pueden coger Tan viendo todo tipo de material Quieren romper Cuando empiece el verano la galef luce en su cuerpo Bien cruel Y los manes armando su croquet Cómo la pueden coger Tan viendo todo tipo de material Veo pompis flotando, los brother libando, mi esposa llamando, la estoy ignorando Porque si contesto que estamos peleando, porque rico me degozando El verano ya está empezando, y las gales se están preparando Este tema es verano activo, hace que las gales se muevan bien rico Bien afro y bien exquisito, el verano está imperativo Ando fugao de mi casa y es lío, ellas quieren romper Cuando empieza el verano, las gales lucen su cuerpo bien cruel Y los manes armando su croquis como la pueden coger Tan viendo todo tipo de material Quieren romper Cuando empieza el verano, las gales lucen su cuerpo bien cruel Y los manes armando su croquis como la pueden coger Tan viendo todo tipo de material Quiero mandarle mi respeto a todos los frenos, tú sabes que lo que es De aquí pa allá, y de allá pa acá de parte You know what time it is We can't, I can't, I can't La vieja y la nueva escuela Y para muchos el dolor de muera Puro tiempo de estalla You know what time it is Y toda la chica bien hermosa You know what time it is 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 This is original delirio De aquí pa afuera Somertime What time it is You know what time it is To move a paw ¡Gracias!